Todavía no tiene nombre. Él es uno de esos muchachos que siempre serán muchachos. Es menos muchacho que yo, pero él siempre será joven. Lo dicen sus ojos, ojos de menta y hierbabuena. Él es de esos a quienes el nombre nunca les es suficiente. Él es demasiado todo lo que puede hacerse para no tener nombre suficiente. Él podría llamarse mariposa, nube, granizo, tiempo, espuma. Alcatraz, sauce, limón, hoja o paloma. O todo eso y nada. Él podría llamarse semilla. Y de él nacerían miles de flores felices de ser flores. Y tampoco sería suficiente. Él podría llamarse pasto y permanecería mojado todas las mañanas. Y alimentaría de besos a la tierra. Y coleccionaría los pedacitos de mirada que pierden quienes caminan abatidos. Él podría llamarse sereno. Y salir solo de noche. Podría ser planeta, punto, palabra. Él podría llamarse siempre. Pero tampoco sería suficiente. Gracias.